hola soy joan vendrell bienvenidos a este vídeo en el que os quiero explicar cómo realizar una fotografía de acción de deporte de un coche en movimiento un coche que se nos va acercando y por lo tanto va rompiendo la distancia de enfoque primer truco o primera configuración de la cámara colocaremos la cámara en enfoque continuo esto significa que estará constantemente buscando el enfoque ya que el coche irá acercándose desde lejos así que enfoque continuo segundo punto de los puntos que tenéis pues tenéis que seleccionar el adecuado para que realmente el punto de enfoque esté encima del vehículo si no está encima del vehículo pues se enfocaría a otra cosa finalmente podéis trabajar con preferencia velocidad y las fotos que os enseñaré las fotos que tomaré estarán hechas a uno partido por 2000 una velocidad suficiente como para congelar absolutamente el movimiento y veréis que la explosión del agua queda muy congelada en el en el aire así que en resumen una velocidad rápida uno partido por 2000 evidentemente en función de la luz puede haber variaciones con modo s preferencia velocidad y su automática diafragma automático y segundo tema muy importante enfoque continuo y además con los puntos seleccionados adecuados esto lo podéis hacer que la cámara seleccione el punto que ella cree más conveniente yo estoy utilizando la fuji xc 20 tiene un sistema inteligente que de todos los puntos pues selecciona el que detecta el movimiento y por las fotos que estaba haciendo como puedes ver pues mantiene el auto enfoque aún cuando el coche se está acercando dependiendo de las características de vuestra cámara pues aquí aparte del enfoque continuo deberéis acabar de seleccionar si un punto un grupo de puntos o toda la matriz de puntos activada no hay más que probarlo es decir es como todo es probar probar repetir y si el coche nos arranca otra vez porque hemos hecho ya varias pasadas para ir probando pues empezaré a tomar las fotos y miraremos a ver qué tal reacciona y ¡Vamos! En la entrada habrá una segunda parte de este vídeo en el que editará las fotos que hemos tomado utilizando Lightroom y como siempre pues dando algunos trucos y consejos para sacar al máximo de estas imágenes de alta velocidad del coche en el agua. Lightroom y Luminar. ¿Y habrá comparación o no entre los dos? Habrá una comparación, si sigue. Pues ya lo sabéis. Con uno y consigo con otro. Pues venga, a ver qué conseguimos con Lightroom, con Luminar y así aún tenéis más información. Bueno, como siempre recordad que debajo en la descripción tenéis el enlace al curso gratuito, también al Photoclass que es nuestro curso de 5 semanas de curso online que podéis realizar desde cualquier lugar del mundo, tutorizado con un grupo de Facebook privado. Dar las gracias a David Tanjira que es el propietario del super todoterreno que tenemos aquí arriba, fotógrafo de bodas, espectacular. Debajo tenéis un link para ver su trabajo y como siempre pues bueno, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.